Buenos días, Ana. Estamos a Navarredo. Estamos aquí en el Hotel Trevinca, una actividad que estáis organizando. ¿En qué consiste, por favor? Pues hemos organizado un retiro de meditación para aprender técnicas de meditación que van a ayudar a lidiar con nuestro día. Y ha sido un honor porque han venido hasta aquí dos fantásticos profesores senior de nuestra fundación y estoy con uno de ellos, con Fernando Picazo. Hola, Fernando. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntenos un poquito esta actividad en qué consiste. Sí. Bueno, pues las técnicas de meditación lo que consiguen es llevarnos a un punto de quietud, de tranquilidad. Entonces, sobre todo en estos días y en estos años, lo que tenemos es un diálogo continuo con nuestra mente, un bla, 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 que no deja de parar. Mucha información, muchos noticieros, muchos sustos. Y ahora más que nunca, y por eso es algo que va a ir más y más, porque hay una necesidad evidente, de encontrar ese punto de tranquilidad dentro de uno mismo. Una quietud que a lo mejor antes, pues se encontraba yéndose a un pueblo, a un pueblín, pero que eso ha desaparecido en nuestra sociedad y esa necesidad se ha ido agrandando cada vez más. Entonces, son técnicas sencillas, pero que necesitan de un asesoramiento, de un seguimiento, de un ánimo y de una explicación. Y por eso nos hemos reunido, pues en este sitio tan, la verdad, fantástico, donde uno no se nota más ligero, ¿no? Y más despejado desde el momento de llegar. Y bueno, pues empezamos el sábado a primera hora y estamos terminando. Comeremos y volveremos cada uno. Y el tiempo les ha ayudado, porque la nieve ha venido a respaldarnos, ¿no? Que no estaba previsto. Sí, sí, sí. Y bueno, luego es sorprendente que en el barco, que no deja de ser un pueblo relativamente no muy grande, pues se hayan reunido 40 personas. Es decir, estamos en ese sentido encantados y agradecidos. Pues muchas gracias y bienvenidos a estas tierras. Gracias.